En los diferentes errores que yo quiero desempeñar como ciudadano, unmerzo en una sociedad competitiva, una decisión de una institución formadora de ciudadanos con personalidad, caracterizando liderazgo, excelencia y acertidades, evocando competencia en su vida profesional y social, y el ejemplo de trabajo, necesidad, lealtad, justicia, y su relación bajo la dirección de la señora Carmen Cabana Torres, profesora de la educación inicial. Señora, mis señores, en la ciudad de Chile, la centenaria institucional educativa 43016, italiano de Serra Herrera, orgullo del distrito de Sanegua. ¡Listo! 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 Armando, orgullosa y orgullosos los alumnos de la institución educativa 43016, italiano de Serra Herrera, con callapetes, que han obtenido un empaque a mucho, a dedicación, un duro entrenamiento, bastante estudio, y ahí están sus logros, especialmente en la evaluación de la prueba EXCE. Armando, orgulloso nuestro niño, también la presencia en el colegio practicando el civismo, con el alcalde escolar y su cuerpo en inicio. Bajo la dirección del profesor Alberto Echávez Alcázar, y la plana docente que representan la institución educativa 43016, italiano de Serra Herrera. Así de esa manera, la juventud estudiosa del distrito de Sanegua, rinde su saludo y homenaje, en el 197 aniversario de la proclamación de la independencia del Perú. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Con fecha 7 de septiembre de 2009, después de 16 años de funcionamiento, habiendo en el campaño entregado 13 promociones de cuantos estudios en las libertas universidades, así como en los puntos superiores, despide la resolución electoral 948, con lo que es la conversión de PRONOE a CEBA, que en actualidad funciona como tal, brindando un servicio de calidad a los alumnos provenientes de Torata, Caruma, Foquegua, así como dentro del ámbito regional. En la actualidad CEBA Ristardo Palma... ...hacer su participación en el CEPRO Santa Fortunata, en la pista de desfile. De esta manera entonces se desarrolla el desfile por Fiestas Patrias, aquí en el distrito de Samegua. El CEPRO Santa Fortunata... ...el CEPRO Santa Fortunata, se encuentra ubicado en la avenida Santa Fortunata, sin número, en el sector de Cerrillo, distrito de Samegua. La institución es libre en capacitación, producción y servicio. Fue fundada el 7 de diciembre de 1976, ...con la congregación de las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción. Nace por la necesidad de brindar capacitación y formación integral en las diversas opciones en los módulos ocupacionales a jóvenes y adultos, empleados y nubes empleados, con facilidad en crear sus pequeñas superempresas para su autofinanciamiento, para insertarse en el mercado laboral. Seguidamente la participación del Centro Emergencia Mujer, la Comisaría PNP de Samegua, se hace presente también aquí en la pista de desfile, desde el distrito de Samegua, una transmisión en vivo. ...y al Ministerio de la Mujer y al Ministerio del Interior...